Continuamos con más canciones, saludos compaditos de la tela hasta el cielo Su corrido Gonzalo Aranjo Payano y dice Tierra hasta el cielo Llego de Madrid aguanto bajo hasta Culiacán Con sus tíos y parientes Gonzalo Aranjo Payano Desde siempre fue valiente, así lo hizo notar De la mafia incombatiente, difícil de opacar Con los caros y los quinteros, los concejas y los payanos Se enroló entre los grandes, se mató el capitán Las calles de Tierra Blanca y lo vieron traficar Con Cesar, conceja, caro y Javier, caro, payano Chalo fue de los que siempre Con su gente va adelante Enfrentándose a balazos, disparando Era grande Siendo de miles de balas Con su dedo culminante Derribando a los contrarios Con su estilo elegante Música 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 Por la sierra en sus montañas Chacú eran pistoleros Y su fama trascendía Con don Emilio Quintero Babonica y la Noria Con Rafael Caro Quintero Y con Balca y Embamopa Y Embacapa el Ingeniero Con Samuel y el Colich Y antes el Seade Reyes Palacera de las Grandes Con puros cuernos y herres Con el colo y güero palma Qué bonitos los ayeres Con Leonardo Moyunido Y finos en sus deberes Chalo quemando cartucho A distancia y quemar ropa Era el ángel de la muerte Que también traía tropa Victoriano y Gonzalito Los charritos como roca Con el mal y con el chapo Una historia como poca Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias.